Bueno, yo con bastante dificultad para escucharlos porque estamos en calle Carbó frente a la sede, frente a la oficina del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación donde, bueno, más de 300 personas se han concertado aquí, se han apostado en este lugar para hacer reclamos a la Nación por falta de pago o al menos por retraso de los pagos de alguno de los planes. Vamos a dialogar con dos referentes, una referente del Polo Obrero y una referente de Libres del Sur. Tu nombre, por favor. Darbaez, Andrea. ¿Tu nombre? Pedro Benítez. Bueno, Andrea, ¿qué es lo que están reclamando ustedes concretamente? Y nosotros concretamente estamos reclamando el no pago de lo que se había acordado que los compañeros cobraban el 5 del mes este de diciembre. No han afectado el pago, hay muchos compañeros, muchas necesidades y todavía estemos en veremos, todos los compañeros están desesperados el día de hoy. ¿El programa es Potenciar Trabajo? El programa es Potenciar Trabajo. ¿Cuánto cobran habitualmente? 27.900 pesos. 27.900 pesos. ¿Normalmente cobran entre el 5 y el 7? Normalmente cobramos el 5. Por ahí hay días que se adelanta porque cada fin de semana se cobra un 3, pero normalmente es el 5. Bueno, al representante de Libres del Sur, muchísima gente. Sí, demasiada gente y creo que la mayoría de los compañeros se encuentra hoy afectado por el tema del cobro. El plato de comida se atrasó bastante y bueno, creo que todos tenemos criatura. Más allá de tener que pagar algunas cuentas y demás, el plato de comida se hace difícil. Se logra sostener un poco con lo que se percibe de Potenciar Trabajo, más allá de alguna changa que puedan realizar los compañeros y las compañeras de distintas organizaciones. Pero creo que hoy estamos todos dolidos con el gobierno por esta situación que nos toca vivir. Y es lamentable saber que hay compañeros que la están pasando realmente mal y que no pueden llevar un plato de comida a la mesa en su casa. Este es un reclamo que se le hace al gobierno nacional. ¿Han tenido alguna respuesta en estos días? Muy bien, la palabra ahí de algunos referentes que están participando de esta intensa movilización que por supuesto trajo consecuencias muy importantes en el tránsito. Aquí en el centro, decíamos, ocurría hace minutos el polo obrero que se moviliza no solamente en Paraná, sino en distintos puntos del país. Ahora sí, volvemos a los mensajes.